¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy, como dice el título de este vídeo, es un vídeo bien especial y estoy muy muy emocionada porque les voy a dar mi opinión sobre la serie de Heartstoppers de Netflix. Así que ¡vamos a empezar! Bueno brujitos, vamos a empezar con que yo no tengo las novelas de Heartstoppers, desgraciadamente las novelas gráficas no las tengo y no tengo ni un solo libro de Alice Osment y yo así de ¡mmm! Pero bueno, para los que no saben qué es Heartstoppers, Heartstoppers es una serie, bueno un web cómic que precisamente es de la forma en que yo lo he leído en la aplicación de Webtoon desde pues ya llevo todo lo, ahora sí que todo lo que lleva publicado, empezó a publicar creo que hace cinco años, no estoy muy segura porque yo apenas la empecé a leer hace, será como hace unos cuatro o cinco meses, sí más o menos, no tiene mucho que la empecé a leer y ahora Netflix hizo una adaptación en live action, les digo que yo no tengo las novelas aparte de las novelas gráficas que son cuatro volúmenes que van publicados y se va a publicar un quinto, son creo que otros cuatro libros si no me equivoco es Radio Silence, Charlie and Nick, Loveless y otros dos que la verdad no sé, eso sí la verdad no los he leído así que de esos no puedo decir nada, pero les digo que la novela se hizo muy muy famosa de hecho yo me enteré de la existencia de Heartstoppers hace como tres años más o menos que lo vi en el hall, no hall, recomendaciones de libros de una chica y las estuve buscando y buscando y luego pues bueno, hashtag pobre, entonces ya se imaginarán, no los he podido comprar ni nada y entonces un día, ¿cómo fue? no recuerdo cómo fue que llegué a que en Webtoon estaban y yo así desde cuando los hubiera leído porque tengo, ya tiene un montón, creo que llevo como año y medio dos años con Webtoon y me he leído un montón de cómics, entre ellos Heartstoppers empecemos por el príncipe, Heartstoppers trata de un chico, Charlie esto se, bueno todo se desarrolla en Inglaterra, que lo sacaron del closet, o sea es gay y lo sacaron del closet de hecho alguien muy importante ya lo sacó del closet sin querer, entonces estaba en noveno grado y le empezaron a hacer mucho bullying total que se volvió muy famoso en la escuela y hasta que pararon el bullying, al siguiente año está como que de novio con un chico llamado Ben que pues no lo, no lo valora, o sea él está en el closet y no quiere que nadie los vea juntos no quiere ni siquiera que le hable porque que van a pensar, ya saben ¿no? aparte que tiene novio entonces el primer día de clases del nuevo semestre conoce, le toca en su misma clase a un chico llamado Nick ahora sí que el típico chico rubio con vibra de labrador dorado, alto, guapo, capitán del equipo de rugby o sea casi casi todo un sueño y es instantáneo el flechazo entre ellos dos y es una historia súper tierna pero no nada más ellos son la pareja principal sino que hay varias parejas pero a eso vamos ahorita yo cuando me enteré de Heartstoppers creí que era otra novela más de amor entre chicos de hecho no sé si los que me vienen siguiendo de tiempo saben que yo soy fan del género BL me encanta tanto en anime, en manga, en novelas, en películas, así me encanta, me encanta ese género porque se me hace muy tierno, digo mucho porque, como es escrito desde el punto de vista de una mujer me gusta mucho, se me hacen muy románticos entonces creí que Heartstoppers iba a ser otro BL más y vaya sorpresa que me voy llevando no es el típico BL estereotipado es porque no nada más se centra en la relación de los dos chicos sino en el despertar, bueno, la duda, la confusión de cuando te das cuenta que no eres hetero en este caso Nick que es bisexual, o sea Charlie pues ya siempre supo que era gay pero Nick como lo va tratando aparte no nada más es representación gay, bueno, de hombres sino que también hay otras chicas que son lesbianas y hay una chica trans que se tiene que cambiar de escuela porque eso sí, no les dije, están en una escuela para hombres en True Ham Grammar entonces se tiene que pasar a Hicks, creo que se llama que es la escuela de chicas están muy unidas las escuelas pero obviamente están separadas por género entonces de entrada del cómic es una historia con muy buena representación LGBT está muy tierno bueno, a mí la verdad se me hace tan tierno además de que Nick es un amor, 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 amor les voy a ir dejando imágenes mientras voy hablando para que vayan viendo más o menos los personajes ahora sí yo me enteré que iban a hacer la novela bueno, la serie en Netflix hace como dos meses más o menos de hecho leyéndolo vi que puso el anuncio a Alice Osment y estuve viendo lo del cast y todo al principio la verdad les voy a decir que muchos sí me convencían pero el que no me convencía era Nick la verdad el personaje de Nick el actor es ay ¿cómo se llama el actor? Kit Kit no me acuerdo el apellido se los voy a dejar por aquí no me convencía mucho decía yo ay es que está como que muy finito o sea yo creo que la foto en la que lo mostraron se me hace como que muy finito muy no sé muy muy chiquito lo veía yo cuando Nick en los cómics es un fulanote así toscón y todo ya que la empecé a ver no pudo haber mejor cast para Nick como dato curioso Kit hizo audición para el personaje de Charlie y así como no manches o sea eres el calco de Nick pero bueno ok siguiendo con el cast el chico que que hace de Charlie Joe creo que se llama es que no me he aprendido los nombres todos los nombres se los voy a ir dejando aquí abajo al principio yo decía ay no sé como que no me convence ah pero ya verlo actuar es un dulce no 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 sé yo estoy fascinada con Charlie la adaptación de o sea digo les digo el cast esta niña él es o sea también es o sea es es una representación de una chica trans o sea es una actriz trans representando a una chica trans o sea no es como las babosadas que han hecho de que un hombre cisgénero hace de de una chica trans o sea no realmente no o sea está bien representado las dos chicas y es igualita igualita a él del del cómic esta Tara y ay su novia no me acuerdo como se llama se me fue el nombre siempre de su novia bueno ellas dos también son muy muy parecidas y como les decía al principio del cómic no aparecen tanto pero aquí en el en la serie desde un principio hay comunicación porque él era del del círculo de amigos de de Charlie Charlie también tiene otro amigo que se ha matado y con Tao vamos a hablar ahorita bueno este entonces en el en el anime les iba a decir no sé por qué les iba a decir en el anime en la serie desde un principio Tao se está comunicando mucho con él porque pues es su mejor amiga o sea desde siempre se quisieron mucho y todo entonces nos muestran la parte de Higgs que es la escuela de chicas entonces nos muestran toda la todo cómo se adaptó él a la escuela de chicas cómo conoció a Tara y a su novia cómo se enteró que eran pareja cómo salieron ellas del clóset como pareja todo lo que enfrentaron entonces yo fascinada se hicieron todo un círculo me encanta en el cómic hay un personaje llamado Alex si no me equivoco que no sale para nada aquí porque si no me equivoco la la autora dijo que era como que cosa aparte porque tiene su libro el que les digo de Radio Silence es de Alec y no me acuerdo quién el nombre de la otra persona pero bueno entonces lo cambiaron por un nuevo personaje que se llama Isaac un chico súper lindo es como que el de fondo el amigo de fondo pero me encanta porque siempre trae un libro y desde un principio siempre fue bien comprensivo él sabía desde un principio lo que iba a pasar entre Nick y Charlie lo sabía y me encantó yo feliz con Isaac me cayó súper bien y hubo otro personaje nuevo una chica llamada Imogen que veo que está haciendo un revuelo en redes sociales porque mucha gente la odia por el simple hecho de que le gusta a Nick yo les seré sincera yo no la odio porque no pero simplemente es un personaje que no me agrada o sea no es que les digo no me disgusta pero tampoco es que me agrade porque siento que he conocido a lo largo de mi vida muchas chicas como ella con su personalidad entonces como que es en sí la personalidad como que la que choca conmigo que no hace que me caiga bien pero es un muy buen personaje la verdad es que es aliada o sea no es homofóbica es aliada entonces o sea está muy bien el personaje la verdad es que les digo no hay razón para odiarla porque la verdad es que es muy linda pero les digo que conmigo choca un poquito los villanos como podría decir o los antagonistas más bien ven el chico odioso que no recuerdo tampoco el nombre les digo que les voy a dejar aquí los nombres de los actores y Harry si no me equivoco también o sea mis respetos se llevan el papel perfectamente y ahora si viene a uno de los puntos más controversiales de toda la serie Tao Shu el mejor amigo de Charlie la representación del personaje de Tao creo que a mucha gente no le gustó a mí como que más o menos lo más obvio su peinadito yo no sé por qué le pusieron su peinadito así si en el cómic no lo tiene así para nada absolutamente para nada lo tiene así entonces yo no sé por qué se lo pusieron quedó medio hasta cierto punto medio ridículo e hicieron al personaje demasiado caricaturizado o sea es como que el típico amigo odioso bueno no odioso sino que es medio molesto así como que medio molesto pero o sea nada que ver con el bueno yo sentí que no tuvo nada que ver con el del cómic si estoy mal díganme quiero oír sus opiniones sobre el personaje de Tao he visto mucha gente que se está quejando horrible de Tao que es molesto odioso o sea a mí no me cayó tan mal pero si se me hizo como que no tan buena representación de él aparte de que hay un detalle que no les voy a espoilar aunque para estas alturas ya todo el mundo lo ha visto que yo recuerdo que lo dejaron bien en claro en los cómics pero en la serie no no lo dejaron en claro no se supo entonces no estoy muy segura la serie cuenta con ocho capítulos de treinta minutos si no me equivoco o sea que es súper fácil de ver súper cómoda yo ya la vi dos veces la vi una en español porque la verdad la primera la quería ver en español porque quería disfrutar de todo y la segunda la vi en inglés y me falta una tercera para verla con Mighty porque la quiere ver y abarca de los primeros dos volúmenes del del cómic no recuerdo bueno de la novela gráfica no recuerdo en webtoon hasta que capítulo abarca se los voy a dejar por aquí exactamente cuáles pero si yo me enamoré la verdad es que desde que leí Heartstopper yo me quedé enamorada y yo la verdad es que si tenía las expectativas bastante altas de la de la serie y la verdad es que la superó totalmente la superó es una serie súper linda súper tierna les digo con muy buena representación cursi pero no melosa ajá o sea ay creo que todo mundo quisiera un Nick Nelson para para nosotros así súper lindo súper tierno no 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 es amor para mucha gente estuve viendo que se identificaron mucho con ese descubrimiento de Nick al darse cuenta que es bisexual entonces la verdad es que yo mi mi descubrimiento de mi sexualidad no fue tan tan dramático o tan choqueante algún día les haré un video y les platicaré como esto pero la verdad es que me encanta la verdad se las super mega recomiendo sé que vengo debiéndoles un video de recomendaciones de series de Netflix esperenme tantito si se los voy a hacer lo que pasa es que estoy recopilando tanto y como estoy viendo tantas series luego va aumentando en la lista aumentando aumentando y se me va entonces de entrada esas se las recomiendo les digo que es muy ligera muy buena les digo que he oído este opiniones buenas y malas la mayoría buenas una que otra que es una consideran que es una historia muy común pero no porque se siente muy cercana o sea no es como o sea yo recuerdo haber visto por ejemplo Dawson's Creek que fue mi adolescencia no la sentí tan cercana o tan bonita como Heartstoppers entonces se las super mega recomiendo espero no haberlos hecho bolas con este video porque ya saben que yo agarro así mis ideas así por todos lados espero no haber que no se me haya olvidado nada si se me olvidó de mencionar algo y me acuerdo se los voy a dejar exactamente aquí creo que lo único que olvidé mencionar es que Alice Usman estuvo involucrada en absolutamente todos los aspectos de la serie yo creo que ese fue la razón por la que quedó técnicamente perfecta se fue la verdad es que es un sueño esa serie pero bueno brujitos eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó denle manita arriba si no les gustó denle manita abajo total parece este botoncito les voy a dejar aquí abajo el link a Webtoon para que vayan a leer Heartstoppers porque en serio no se lo pueden perder nada más que hay un detalle solamente está en inglés yo me lo estoy chetando en inglés así que ese pequeño detallito pero ahora sí brujitos bienvenidos a todos aquellos que sean nuevos en este canal y espero que les haya gustado este este video y se queden para ver todos los videos que hago de moda belleza maquillaje friquideces bel y demás y bienvenidos de nuevo a todos aquellos que ya son veteranos en este canal y en cualquiera de los dos casos que estén suscritos o que se suscriban por favor píquenle a la campanita para que YouTube medio les notifique cada que yo suba un nuevo video de todos modos yo subo video todos los miércoles a las 2 de la tarde hora del centro de México yo los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video bye